La Salle, profesionales con valor, preparatoria y licenciaturas, intégrate a la comunidad de la Sallista. Examen de emisión, viernes 11 de julio, 321-2103, extensión 124. Pruebas de talento, sábado 12 de julio. Alfredo Castillo Cervantes, comisionado para la seguridad de Michoacán, aseguró que 15 meses son suficientes para la transición de Michoacán con liderazgos como los del presidente Enrique Peña Nieto y el gobernador Salvador Jara Guerrero, que sacarán al Estado del rezago que enfrentaba. Decirles que 15 meses, cuando no se sabe que se quiere, es una eternidad. Pero que 15 meses, cuando se sabe que se quiere, cuando hay rumbo, cuando hay dirección, cuando hay un gran liderazgo por parte del presidente de la República y un liderazgo por parte de un gobernador como el doctor Jara, son suficientes para la transformación de Michoacán. La participación ciudadana en Michoacán es parte fundamental de la recuperación y el rumbo firme que está tomando el Estado, dijo el comisionado para la seguridad, Alfredo Castillo Cervantes. Lo más importante que está pasando ahorita en Michoacán es que independientemente del control de la violencia o la recuperación de espacios públicos, es que tenemos hoy a una sociedad que se está subiendo un barco, a un barco que tiene rumbo y que tiene dirección, a un barco que sabe dónde va y que en ese mismo barco está caminando la federación, el Estado y los municipios. Al encabezar junto con el gobernador Salvador Jara un encuentro con organizaciones de la sociedad civil, Castillo Cervantes destacó que los gobiernos federal y estatal buscan trabajar muy de cerca con la sociedad organizada. El mejor ejemplo de la voluntad y del compromiso del presidente de la República, del presidente Enrique Peña Nieto, del secretario de Gobernación, es que a través de la Secretaría de Gobernación buscamos la mayor cantidad de ciudadanos que puedan estar organizados y que puedan cohabitar a través de las autoridades. Aseguró que la federación está demostrando todo el apoyo a Michoacán y para ello aplaude que la sociedad respalda la designación que hizo el Congreso del Estado del gobernador Salvador Jara para conducir los destinos del Estado. La designación valiente por parte del Congreso plural, abierta, de una persona que proviene de un centro de pensamiento, de una academia, que tiene una interlocución válida y legítima con la sociedad y que debe construir una buena relación también con las fuerzas políticas, pero que su punto vinculante es la sociedad. La reunión con organizaciones sociales fue organizada por la Secretaría de Gobernación y el Gobierno de Michoacán. Con información de Sandra Sáenz, informa Cuasar TV. Con información de Sandra Sáenz, informa Cuasar TV.